Estoy emocionado. Jaime, yo voy a decir algo porque me gusta ser así como soy. Primero y principal, siempre he dicho a la gente que no encuentro un ser humano más a toda madre que tú. Sabes, y ya de un lado el periodista, cabrón, pero sabes lo mucho que eres para mí, eres familia, eres como un hijo, cabrón, al que lo único que te deseo son cosas buenas. Y le decía también a la gente que tú y yo platicamos después de tu peleón con Ryder, y hablamos de la pelea, de muchas posibilidades y todo, y prácticamente ya se sabía que venía. Entonces, yo no quise decir nada hasta que se diera finalmente de manera oficial. La pregunta es esta, Jaimito. ¿Qué tan difícil fue la negociación, Jaime? Bueno, pues yo creo que en realidad pienso yo que fue fácil. Yo creo que simplemente a veces no hablábamos con las personas correctas, pero cuando llegamos con el indicado, la verdad que todo fue cuestión de una semana, días, en hacer esto posible. Pero la verdad, este, pues te digo, al principio un poco complicado, pero ahorita la verdad, pues ya, pues gracias a Dios todo se cerró de la mejor manera. Entonces, pues, resultó, salió un buen resultado. Me dicen que, y no quiero meterme en más que solamente corroborar lo que sucedió, no, me dijeron que de repente por ahí, porque conozco bien de los dos equipos, que había un intermediario y se complicaron un poquito las cosas, pero lo más importante es que Canelo y tú siempre quisieron la pelea, ¿es correcto? Sí, así es, la verdad, este, pues los dos estábamos puestos para, para la pelea, entonces, pues qué mejor que, que, que un tiro entre mexicanos, ¿no? Entonces, y en un 5 de mayo, que la verdad va a ser, pues una experiencia muy bonita. Oye, eh, tú sabes que la gente, y hay que decirlo, le pega muchísimo a Canelo, críticas que porque Benavides no, que, que lo está evitando, y quién sabe qué tanto, pero te voy a decir una cosa, hay prácticamente un 90 y tantos por ciento de, de lo que yo hago con la gente que tengo en vivo ahorita, que están súper felices por la pelea, o sea, eso habla de que, que reciben con mucho gusto que tú seas parte de ese magno evento, ¿qué significa para ti ese cariño de, de que la gente? No, pues te digo la verdad que, que, que la verdad estoy muy contento, por, ahora sí que por la aceptación de la gente, por la confianza de, de la gente, eh, pues por la aceptación, y, y la verdad es que, eh, pues me voy a preparar como nunca, ¿no? Voy a prepararme mucho, sin duda, esta que viene va a ser la preparación de mi vida, entonces, eh, pues vamos a dejar todo en el gimnasio, y, y para brindarles, como siempre me gusta hacerlo, ¿no? Una gran pelea, y esta no va a ser la excepción. Eh, esa noche, Jaime, tenías mucho tiempo de no ver a tu bebé, que está precioso, por cierto, Laurita y yo le mandamos bendiciones. Gracias. Muy acaso, pero me dijiste Ernesto, pues mira, brother, a lo mejor voy algunos días a Tijuana, güey, pero me regreso a chingarle, porque está la mitad de Canelo, la verdad, entonces, creo que el tiempo boxístico es algo bien importante, el mantener esa línea de trabajo, te, no, no, no quiero hablar de ventajas, pero sí creo que es muy bueno para tu pelea, el tú haber continuado, continuado, y, y llevar un plan de trabajo con más tiempo. Sí, así es, pues la verdad, este, pues ahora sí que no, no, no hemos dejado de entrenar, este, pues he tenido, pues como quien dice, un descanso activo, muy activo, este, pues te digo, dejé de entrenar, si acaso, dos semanas, tres semanas box, pero pues en esas semanas estuve corriendo, estuve haciendo acondicionamiento físico, entonces la verdad que no he dejado de entrenar. Al final de cuentas, creo que tener a Freddy Roach en la esquina, de tu lado, seguramente los consejos del terrible, y yo te digo algo desde ya, Jaime, te va a sorprender cuánto campeón mexicano te va a ir a visitar, a darte consejos, porque literalmente Canelo y tú van a dividir México, entonces la pregunta es esta, ¿qué significa para ti que Canelo y Jaime dividan la República Mexicana? Tu último rival mexicano fue en 2018, y el último rival de Canelo fue en 2017, respecto a los mexicanos, ¿van a dividir al país, Jaime? No, pues, pues, pues sí, o lo vamos a juntar, no más bien, porque todo el país va a estar juntándonos. Tienes razón, disculpa que te interrumpa, lo van a unir, pero a ver, algunos contigo y otros con Canelo, lo van a unir. Ah, no, claro, 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 no, pero la verdad, pues, pues es algo muy bonito, ¿no?, el, el, el que la gente, pues, se junte para ver nuestras peleas, y, y, pues, no sé, es, va a ser, va a ser algo muy emocionante, algo que, que desde hace mucho tiempo no se ha vivido, entonces, este, la verdad me siento muy orgulloso de estar, pues, en este momento, en esta etapa de mi vida, en esta etapa de, de, de mi carrera, y, y la verdad, pues, pues, que te puedo decir, ¿no?, que, que, que estoy muy, muy feliz, muy contento. Jaime, el anuncio, no sé, yo sé que no, más bien, ni siquiera te pregunto, porque te conozco muy personalmente, ni te metes a redes sociales, pero, ojo, eh, el trending topic a nivel mundial, hoy es Canelo Munguía, ni el knockout de este cabrón de, de Joshua Engano, ha hecho lo que están haciendo ustedes, eh, siempre sueñas con un legado, Jaime, independientemente de tu humildad, de lo tranquilo que eres, qué chulada, o sea, que hoy el mundo entero diga, puta va, Canelo Munguía, no, la verdad que sí, pues estoy, estoy muy contento, no, como te digo, estoy muy contento, eh, por eso, y, pues yo creo que, pues eso no se, no se pudo haber dado, también obviamente, si, sin la ayuda de, 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 o sea, sin la fusión de, de Canelo y yo, que, 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 pues eso suma y da igual a, a una gran pelea, no, entonces, eh, pues es por eso que, que, que están pasando todas estas cosas, pero, pues te digo, la verdad estoy muy contento, estoy muy motivado, y, pues estoy, eh, listo para el 4 de mayo. Oye, tú sabes que Canelo es muy seco en su trato, no sé si, eh, alguna vez recordarás que, en TV Azteca, él llegó, y, pues, se saludaron muy seco, pero, lo que pasa es que él es así, pues no es que sea, vamos, pero hoy, lo vi muy feliz anunciando la pelea, no sé si ya viste el anuncio de Canelo, lo vi muy feliz anunciándola. Sí, sí, no, la verdad que sí, este, no, la verdad, pues yo nunca he tenido un tema con Canelo, yo la verdad lo, lo saludé muy bien en Ciudad de México, y es la única vez que lo he visto, y que lo he saludado, este, pero como, como lo digo, pues todo mi, todo mi respeto para él, para su equipo, para toda su gente, y la verdad, este, eh, pues con el debido respeto, pues vamos a, vamos a enfrentarnos el, el, el 4 de mayo, y, y como lo digo, pues el, el respeto, pues es abajo del ring, ya arriba, pues es otra cosa, no, pero, pero la verdad, pues, eh, yo tengo fe en que, en que va a ser una gran pelea, inolvidable para todos. Hay eventos, Jaime, tan grandes como Canelo Munguía, han logrado lo que logró, fíjate lo que te voy a decir, Mayweather, Pacquiao, yo no sé si recuerdas, pero esa cobertura me tocó con Univision, y, y con Israel Vázquez, y nos sorprendía mucho que estuvieron involucrados, Showtime, y HBO, en ese tiempo, hoy ya no están, esas cadenas, pero Jaime, vas a ser parte del primer evento, no solamente con tu casa, The Zone, pero con Prime, Amazon, que tiene 200 millones de suscriptores, ojo, esto es, mucho más grande que, que lo que vivieron Pacquiao y, y Mayweather, en cuanto a vitrinas. Sí, así es, pues, bueno, eh, obviamente, pues ellos estaban, en otros tiempos, todo era totalmente diferente, pero, pues sí, la verdad, pues la exposición que, que tenemos ahora, ahorita, con, pues con las redes sociales, y, y con todo lo que conlleva eso, pues la verdad es algo, pues es algo muy bueno, ¿no? Algo que, que nos ha, pues así, que, que nos puede beneficiar bastante. Eh, ¿qué tanto el honor, el norte de la república, la Baja California, Tijuana, eh, fíjate hace rato, y, bueno, no vamos a decir el nombre, pero estaba platicando, celebrando con el comandante, y dice, me mandó estas palabras emocionales, y dice, de la colonia, psicotenca, leyva, de Tijuana, Baja California, para el mundo, el comandante, ya sabes, ¿no? Eh, representar a la baja, ya sabes, el gran comandante, representar a Tijuana, representar al norte de la república, y hay que decirlo también, representar a todos, los que no están con Canelo, los que no están con Canelo, ¿qué significa para ti? No, pues la verdad, como te digo, es un gran honor, ¿no? Es un gran honor el, el, el pues estar en, en, en este momento de mi vida, la verdad que, que es algo muy bonito, algo que, que nunca imaginé, pues, el, que fuera a pasar esto, en, en mi vida, ¿no? pero la verdad, eh, pues me siento con una gran responsabilidad, me siento muy motivado por, por seguir representándolos a todos, este, y pues obviamente por, por quererles brindar, un, un gran espectáculo, el 4 de mayo. Hay un dato, eh, a eso me dedico, Jaime, lo sabes, estudio mucho, cuando tú ibas a pelear con Triple G, tenías 20, 28-0, y 24 knockouts, un récord bestial, que de hecho, es el récord que tiene Benavides hoy en día, sin embargo, fíjate la vida, cómo te, te ha protegido, en el buen sentido, de las cuestiones divinas, de decir, Jaime, le van a llegar las cosas cuando es, sin prisa, tienes seguramente a Dios en tu esquina, como yo siempre te he deseado, hoy tienes 43-0, y 34 knockouts, o sea, de esa experiencia, para enfrentar a Triple G, que uno no sabe lo que hubiera pasado, hoy, te pone contra el mejor de las 168, yo creo, Jaime, en tu mejor momento. Sí, así es, pues yo creo que estamos, empezando a entrar en mi mejor momento, pienso que, que para allá vamos, y la verdad, pues, pues sí, como tú dices, pues, hay veces que, cuando toca, toca, y hay veces que no, pues, ni aunque te pongas, ¿no? Entonces, pues la verdad que, aquí estamos, como te digo, agradecidos, contentos, motivados, y pues, con mucha más experiencia que, que en aquel 2018, ¿no? pero, pues ahora, con muchas más peleas, como te digo, más experiencia, pues, la verdad que me he acoplado muy bien ahorita con, con Freddy, entonces, yo creo que, como te digo, va a ser, va a ser un gran combate, va a ser, va a ser una muy buena pelea, sin duda, muy buena para todo el público. Tus, tus huevos, como decimos vulgarmente, son mexicanos, tú no eres Germán, y lo digo con, con todo respeto para Germán, pero, la verdad, no ofreció nada contra Canelo esa noche, tú no vas a ir a, a moverte, ni nada, yo creo que la presión que, que Jaime Muguía, y esto no es una cuestión de estrategia, ni, ni vamos a ventilar nada, pero yo creo que lo que tú le puedes ofrecer a, a, al público, de presionar, porque tienes resistencia, aguantas putazos, pegas macizo, eh, yo creo que va a ser, eh, algo, y voy para allá, la posibilidad, de hasta una trilogía, eh, no, no me atrevo mucho a preguntar, nunca en, en el tema contractual, pero seguramente hay una cláusula de revancha, tú te imaginas que, Camelo Muguía, pueda ser, parecido a Vázquez, eh, Márquez, a Barrera Morales. Eh, pues pienso que pudiera ser, como te digo, pienso yo que va a ser, eh, una gran pelea, eh, pues del agrado de todo el público, y que pues, que, pues si Dios quiere, pues la gente pida revancha, que sea una pelea, pues digna de revancha, entonces, eh, pues la verdad puede, puede resultar algo muy bueno. Eh, hablando, hablando de, de, del estilo de Jaime, yo creo que la gente no conoce, que tú eres, eh, insisto, de los mejores seres humanos que conozco, pero, un gran hijo, pero voy más allá, eres muy fiel contigo, Jaime no se traiciona, y cuando digo Jaime no se traiciona, yo creo que vas a ir a dar guerra, o sea, tú, tú siempre das guerras, pues, o sea, a ver, Gabriel Rosado, Pere Bianchenko, el cabrón de Ryder, la gente no mide bien, pero son, eh, animales en el ring, y nunca te, te supiste rajar. No, no, pues, así es, la verdad que, eh, pues, estamos listos para todo, hemos demostrado que, pues, con mis últimas peleas que, estamos listos para cualquier cosa, entonces, pues, la verdad, simplemente vamos a prepararnos muy bien, y, y vamos a estar listos, como lo, como lo, como lo dije, lo repito, para el 4 de mayo. La gente no se imagina que, que tu padre, tu madre, tu hijo, caray, que es lo que más debes extrañar, y tantos amigos como Ángel, que él siempre está pegado, pues, de repente van a tener que hacerse a un lado, eh, qué tan importante para ti es aprovechar la soledad, ahorita vemos en, en Los Ángeles, si no mal entiendo, ya estás ahí concentradísimo, eh, pero esa soledad es necesaria, Jaime, y, qué, qué tanto le vas a sacar a esa concentración, para salir como, como, en la pelea más fiera de tu vida. No, pues, la verdad, ahora sí que, vamos por todo, la verdad, me siento, eh, pues, como te digo, me siento muy emocionado, me siento muy, muy concentrado, eh, la verdad que la soledad, pues, siempre, siempre es buena, no, siempre, siempre ayuda el, el estar contigo mismo, y pensar tus cosas, este, la verdad, pues, sin duda, eh, ayuda mucho, y lo tengo 100% comprobado, entonces, este, pues, vamos a trabajar fuerte, vamos a trabajar fuerte, este, voy a hacer, eh, lo mejor que pueda en el gimnasio, sin duda, voy a esforzarme día a día, para, para dar lo mejor de mí en el gimnasio, y lo voy a dejar todo, y se los voy a demostrar el 4 de mayo. Oye, querido Jaime, sin quemar fechas, ni mucho menos, pero, pero va a ser una liga, perdón, una gira de varias, varias ciudades, creo, ¿no? Sin, sin decir nombres para no, la verdad, no, no sé exactamente bien, al parecer, si son tres ciudades, pero, este, no estoy 100% seguro, cuándo van a ser, tal vez, una semana más, dos semanas, pero, pues, vamos a ver, estamos listos. Pues, para que nos avises, y desde ya te digo, yo no sé si me voy a ir en burro, atrás de ustedes, pero los voy a enseñar, en toda la gira, yo soy periodista, pero, me emociona mucho, esta, esta pelea entre Canelo y tú, les tengo gran aprecio, yo lo he dicho siempre, yo, de Canelo, pues, no soy amigo, de Tizzi me concedió a uno, y, me cuesta trabajo hacer el ejercicio periodístico, pero debo decirte, Jaime, que, que, si uno analiza los números, también, te quería preguntar, ¿qué tan grande es el reto, de, de vender pay-per-view? Porque yo no encuentro, otra pelea, quizá también Canelo Benavides, en su momento, pero, otra pelea tan grande para Canelo, como, como contigo, a ver Berlanga, con todo respeto, Berlanga, pues, está muy verde, Morel es un gran campeón, pero, con tan pocas peleas profesionales, no existe, tú tienes el récord más, más complicado hoy, en la 168, creo yo, que, no hay mejor récord que tú, entonces, ¿qué, qué tanto te reta el, el, el pegarle, históricamente también al pay-per-view, con, con todo el arrastre que traes? No, pues, la verdad, sería algo, pues, sería algo muy chingón, no quedar, quedar en un, algún, eh, obtener algún número histórico, así como lo han hecho, pues, grandes campeones, o, o lo han hecho grandes peleas, no, más bien, que, que es lo que, es la fusión, lo que, lo que hace, lo que hace vender, pero la verdad, pues, estoy muy contento, por, por, por eso, y la verdad, pues, si, si, yo pienso que, que si la vamos a romper, pienso que, que vamos, que nos va a ir muy bien con, con el pay-per-view. Pelear en Vegas, Jaime, a este nivel, pago por evento, T-Mobile Arena, esta ciudad que acaba de tener el Super Bowl, la Fórmula 1, viene un equipo de béisbol, y que ustedes van a escribir una historia, tan grande, ¿qué significa el T-Mobile y pelear en Las Vegas? La verdad, este, pues, muy contento, creo que es, es mi segunda vez, peleando en el T-Mobile, estuve en el 2018, fue la última vez que peleé en Las Vegas, de hecho, en el T-Mobile, en, en la primera pelea de, de Canelo Álvarez con, con Triple G, con Triple G, fue la primera, este, estuve en la pelea semifinal, este, ante Brandon Cook, y la verdad, pues, desde ese, desde ese entonces, no regreso a Las Vegas, pero la verdad de, eh, vuelvo muy contento, vuelvo feliz, este, y como te digo, pues, con, con todas las ganas de, de salir adelante. Aquella noche le pusiste una putiza, si no me recuerdo, en tres rounds, ¿no? Brandon Cook, pero era fuerte, era duro. Era fuerte, nomás que lo conecté rápido, con, con un ancho abajo, y eso fue lo que, lo que nos sacó adelante. Tres cositas más, porque sé que tú ya tienes que entrar a concentración, y habrá tiempo de vernos y platicar, pero, ¿qué opinas de lo que dijo John Ryder? Canelo, tiene un IQ boxístico, más alto que el de Jaime, pero Jaime, pega mucho más fuerte que Canelo. ¿Esa es la búlgula? ¿Mande? ¿Eso es lo que define la pelea? Eh, pues, no lo sé, yo voy a tratar de, 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 obviamente, pues de, de ser inteligente, de ser cuidadoso, este, obviamente, eh, pues a mí me gusta arriesgar un poquito más, me gusta, eh, pues, ir a los golpes, dar buenas peleas, este, no digo que Canelo no, ¿verdad? Pero, la verdad, este, siento que a veces es un, es un poquito más cuidadoso, y, y se vale, ¿no? Pero, este, pues a veces siento que también por eso tengo, eh, me entran más golpes, o sea, o tengo, tengo menor defensa, en el, en el ataque siempre, siempre te van a entrar más golpes, ¿no? Pero, pero la verdad, como te digo, vamos a hacer, a tratar de hacer una pelea inteligente, una pelea cuidadosa, y pues obviamente, sobre todo, una buena pelea para todo el público. Jaime, Freddy Ross me dijo, Ernesto, la gente no sabe ver boxeo, y se les olvida que, que el primer acto de defensa, es el ataque, dice, se equivocan con Jaime, él, ya al atacar, ya empieza a defenderse. Así es, sí, ya sé, me lo, me lo ha dicho muchas veces, siempre me, me lo repite, y, y la verdad, pues un saludo para, para Freddy Roach, acabo de ver hace ratito, y, y la verdad, una gran persona, un gran entrenador, y, 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 pues no tengo duda que, que la vamos a romper el 4 de mayo. ¿Has visto a, a Ganelo en estas negociaciones? Eh, no, no, la verdad, no, 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 no tenía el gusto de saludar. Qué, qué bueno, mi Jaime, dos cositas más para terminar, que, que, dime por favor de amigo a amigo, perdón que te lo diga así, en, porque sabes que te respeto como, como atleta, y ya en corto siempre platicamos distinto, pero hoy, si te quiere preguntar el amigo, define esta pelea para ti, mi Jaime, qué, qué es lo que siente en tu corazón, qué, qué vibras, brother, si, si se hubiéramos platicando, echando tacos en Tijuana, qué come la platicarías, qué es para ti. No, pues como te lo digo, la verdad, siento una gran emoción, me siento feliz, me siento contento, por, por todo lo que está pasando, no, es algo, eh, pues inimaginable, que en mi vida, eh, pues logré, eh, en mi vida, nunca, pues nunca, nunca vi que, o nunca, nunca supe que, que fuera a pasar esto, no, nunca creí que fuera a pasar esto, entonces, la verdad, pues es algo, es una emoción muy grande, este, y, y pues, como te lo digo, es una, es una gran motivación. Yo cierro con esto, porque me permito ventilar una plática que tuvimos, donde dijiste Ernesto, la gente se confunde, yo nunca le he tenido mal a Tierra y a Canelo, a Eddie Reynoso, lo respeto un chingo, y, y partiendo de, desde tu gran respeto a, a tu equipo, en esta ocasión, rival, a tus oponentes, ¿qué, qué le dices a Eddie Reynoso, y a Canelo Álvarez, previo a, a tu enfrentamiento, aquí en Las Vegas? No, pues, mira, la verdad, simplemente, eh, con lo que sí tuve el gusto de platicar antes de, de todo, fue con, con Eddie, y la verdad, pues, una muy buena persona, la verdad, mis respetos para, para todos ellos, como te lo digo, para toda su gente, para todo su equipo, y, pues nada, pues decirles que, que vamos a estar listos para el 4 de mayo, que se preparen bien, porque, vamos a, vamos a brindarles, una, una gran pelea. Fíjate rápidamente, Martín White, Chávez, Vale Castellanos, Regeneration Zone, Andrés Molina, Alejandro Gómez Canales, José Martín, Martínez Cázares, Jorge Reynoso, Miguel Jiménez, ya lo decía Martín White, que te admira enormemente, infinidad de gente conectada, te mandan bendiciones, solamente quiero decirte, y hacértelas llegar, y agradecerte el tiempo, y, y que te despidas, con lo que tú, con lo que tú quieras, esta, esta noche, eh, agradeciéndote que seas el medio, con el que abres esta gira, y valoro mucho tu amistad, primero y principal Jaime, y tesoro mejor, ¿con qué te despides, querido campeón? No, pues, más que nada, eh, decirles a todos, que gracias por su apoyo, gracias por confiar en mí, y, pues, vamos a prepararnos fuerte, ya lo he dicho muchas veces, pero, pero, insisto, eh, va a ser una, va a ser una gran pelea, y vamos con todo el 4 de mayo, vamos por todo. Me gusta mucho, te veo pronto mi querido Jaime, agradezco enormemente tu, tu gentileza, y tu estatura de caballero de atenderme. Muchas gracias mi resto, saludos, te mando un fuerte abrazo, saludos para todos igual. Bendiciones, abrazo al bebé. Abrazo igual, bye. Espérate, bye bye, bye bye. Ahí es bueno, se va Jaime Munguía, eh, platicamos con, con este gran campeón mexicano, 43 victorias, cero derrotas, y 34 despachados, por la vía del Coroformo, viene su pelea más importante, ahí se está ya despidiendo, y creo que ha sido un momento histórico, yo, eh, agradezco de todo su corazón, el haberlos podido atender, así como, como lo hicimos, porque, pues imagínense raza, lo que significa para mí, eh, haber platicado como el primer medio, en esta, en este arranque pues, de, de cobertura, eh, de mexicano a mexicano, y platicar con alguien a quien quiero tanto, ¿no? pues, vamos a ir despidiendo esta, ah, ah, ah,